¿Qué tal? Aquí estamos jugando Máquinas de bajo nivel Vamos a ver que podemos ganar en esta máquina A ver si nos da una sorpresa Hijo de la mañana, casi caen los juegos Ahí está, los agarre A ver si nos da una sorpresa esta máquina Vamos a ver Son ocho juegos lo que nos va a dar Ícolas ¿Van? Come on, come on que se llenen estos Ahí estoy Que nos toque suerte que se llene todo Se caen todas estas o las guanas? No hay mas esta guana Nos quedan 3 huevos mas Nos quedan 2 huevos mas Toma que se llene que se llene Es todo lo que nos dio Nos dio 74 dólares en los huevos Bueno algo es algo Y vamos a movernos para otra máquina No parece que esta quiera apagar Vamos a esperar un poquito Quiero que abra la canasta arriba Pero no la he querido abrir Es la que estamos esperando que abra No hay mucho el mayor Pero el gran si esta bueno El gran esta bueno Estan 44 mil Vamos a ver que suerte tenemos Major 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 Yo hago chance Mini Graham Mini 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 Esto O El Dios El El Debe El Los Vamos a tocar este Mini Oh my god Sabía que nos iba a dar el Mini Pero es ok Es bueno Estamos jugando Vamos a jugar este Vamos a jugar este Vamos a la mesa Yo la mesa nunca jugaba Yo no se como jugar a eso Te puedo enseñar Ahorita te llevo Pero yo no voy a jugar Te apúrate que bajas las noches No se como me y 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